Señores, licenciado en filosofía, vamos a recibir a Miguel Pastorino. El aplauso para Miguel. Bien, cuando uno dice flagelo social, se imagina bien imaginado lo peor. Sí, graves, temas graves. Dramático, por lo pronto. Temas dramáticos. Y las pseudoterapias, o sea, hay terapia para todo. Sí, este ha sido un tema en el que venimos trabajando hace años, gente de diversas disciplinas. De hecho, aprovecho para recomendar a un amigo que es nutricionista, Sebastián Prates tiene un blog y además con toda gente científica en el ámbito de la nutrición, se llama Nutrición Demonios, y allí aparecen cosas serias sobre nutrición porque están muy preocupados los nutricionistas por la cantidad de dietas mágicas que son muy perjudiciales para la salud en el ámbito de la nutrición. Pero en el ámbito de la curación de enfermedades y demás, el problema hoy de definir, de limitar entre lo que es terapia, ciencia, espiritualidad, religión, pensamiento mágico, ciencia ficción y sectas, es casi un trabajo de cirujano. Es súper complicado. Es más, les cuento, hace un par de años, el Ministerio de Salud Pública Español hizo una campaña con un hashtag en las redes sociales que se llamaba Comprueba, si lo que vos haces hay pruebas científicas. Y estaba muy bueno porque tenían un video que te mostraban a una muchacha que iba a una casa de reparación de celulares y entonces iba a reparar su celular porque estaba roto y entonces se lo da a un chico que es el técnico y entonces le empieza a imponer manos al celular y le hace unos pases mágicos. Entonces la chica le saca el celular y se va a otra casa buscando un técnico que le arregle el teléfono. Y cuando termina la publicidad dice, si tú haces esto por tu teléfono, ¿no serías más responsable con tu propio cuerpo? Es brillante. Con tu salud. Y es decir, ¿en manos de quién ponemos nuestra salud, la de nuestros hijos? Y aquí hay un tema también que para no meter todo en la misma bolsa, porque es verdad que en la sociedad contemporánea hay muchas disciplinas milenarias que vienen de Oriente, que tienen una tradición de práctica curativa, que pertenecen a otro paradigma que no es el nuestro, el occidental, que algunos tienen más validación científica que otras, pero que tienen por lo menos cierto peso tradicional, aún sin tanta validación científica. El problema más grave es cuando cuestiones que antes estaban en el ámbito del ocultismo, de lo esotérico, el típico brujo, ahora se llama sensitivo cuántico. Le meten palabras que si lo agarra un físico, se hace un harakiri. Bueno, pero para la gente que no es científica, parece que es algo importante. Parece como algo mucho más serio. Entonces, en vez de evidente, se llama percepción extrasensorial. Pero en realidad eso no tiene ninguna base científica. Es simplemente ponerle un nombre más reimbombante que parece que es serio. Y el problema ahí es que no distinguimos entre lo que es una creencia en un país con libertad de culto, laico, donde vos podés creer lo que quieras. Podés creer en duendes, en hadas, en Dios, en energías. Pero otra cosa es cuando vos empezás a utilizar lenguaje científico para hablar de cosas que son creencias mágicas. Y eso es una forma de engaño también. Y mucha literatura de autoayuda, que prolifera ya hace décadas y cada vez más, maneja este lenguaje confuso. Y de hecho, casi todos los expertos en el mundo de las sectas y la manipulación psicológica han visto que todo este fenómeno que antes se daba en grupos aislados, hoy están todos investigando las terapias nuevas. Porque ahí es donde se da gente honesta que cree en lo que hace, pero hoy esa es la panacea de las estafas emocionales, económicas. O sea que estamos hablando que la mayoría de las cosas que nos quieren vender son truchas. Para decirlo en criollo. Y sí, o por lo menos... ¿Qué porcentaje de los libros de autoayuda que están hoy en las librerías son realmente de autoayuda? Bueno, en realidad esos para mí no son de autoayuda. De hecho, todos los manuales de llegar al éxito le sirvieron al que publicó el libro. Porque el que los compra, vive comprando uno atrás de otro y no llega al éxito. No, yo quizás, ¿no? Que existe también el complemento. Si vos tenés el libro de autoayuda, pero además haces terapia si necesitas terapia o haces un curso de administración de empresas si necesitas, por ahí sí te ayuda. Ahora, el tema es ir solamente por ese camino, ¿no? Exacto, porque de hecho muchos profesionales de la medicina, no todos, algunos se han abierto, por ejemplo, a que alguien le hable de terapias complementarias. Bueno, si esto te ayuda, te ayuda a sentirte mejor. Pero claro, no me lo pases por ciencia, primera cosa, cuando no es, no tiene ninguna validación. Y segundo, no propongas como que esto tiene la respuesta para todo. Hay una forma de distinguir el charlatán del tipo que es honesto en lo que hace, más o menos. Primero que te dice, mira, esto no es ciencia, esto es algo que a mí me funciona, que yo lo creo. Pero bueno, y podés probar, pero es una cuestión más de honestidad intelectual también. Decir, bueno, mirá, yo creo en esto, bárbaro. Otra cosa es cuando la persona te dice que lo que tiene lo cura todo. Lo que cura todo no cura nada. O sea, porque nada cura todo, ¿no? Entonces, cuando algo se promete como la solución universal, sospecha, ¿no? Después, por ejemplo, también en nuestra sociedad contemporánea hay mucha producción por la falta a veces de reflexión, de tiempo que tenemos para una reflexión más profunda, de pensamiento mágico, porque es rápido. Entonces, por ejemplo, te dicen verdades parciales. Por ejemplo, que las enfermedades tienen causas emocionales. En algunos casos es cierto, pero no en todos. No en todos. No en todos. El coronavirus no viene por temas emocionales. Entonces, es decir, hay cuestiones que tienen que ver con las emociones, porque somos una unidad y eso está muy estudiado. Pero cuando vos pasas el dogma de que todo problema de salud tiene una raíz en un problema tuyo del pasado, ya entramos en el pensamiento mágico. Y el tema es cuando te vendo eso como paquete dogmático, vos renunciás progresivamente al tratamiento médico porque crees que la causa de la sanación está en sanar el problema emocional. Eso es terrible. Y eso... Es un gran error. Hay muchas denuncias en Europa, porque allá hay mucho más trabajo en este sentido, sobre un montón de personas que han abandonado los tratamientos clínicos porque entienden que la cuestión es meramente espiritual. Está bien, pero pará. Yo me estoy imaginando todo eso que decís con las denuncias incluidas. Pero acá, o sea, yo compro un libro. Y el libro a mí lo que me hizo, en vez de mejorar, empeorar. Yo voy con ese libro, a mi lado le digo, voy a hacer una demanda a este tipo que me dijo... Exacto. Es imposible. Exacto. Mirá, hay un problema ahí también que es típico de la charlatanería, es que esto pasa también en algunos fenómenos religiosos. Entonces, si vos no te curaste, la culpa no la tuve yo, es por tu falta de fe. Entonces, vos pusiste toda la ofrenda o vos hiciste todo el método, pero algo falló, nunca fui yo, nunca fui yo ni el método. Ni el método, claro. Siempre el problema es que tú no tuviste suficiente espíritu positivo, no tuviste actitud, y entonces la culpa se la cargan al paciente. Con lo cual, nunca hay responsabilidad de este lado en el tratamiento. Y me imagino también que esto está ahora en cierto apogeo por nuestro amor a la inmediatez. Lo queremos todos ya, y eso en realidad es lo que ayuda al charlatán a venderlo. Y también te diría que ahora hay muchos médicos trabajando mucho más en lo que se llama una humanización de la medicina, porque la medicina ha sido también presa de un paradigma mecánico de tratar al paciente como su patología y no como la persona. De esto ya se viene superándose, pero cuando la gente tiene una mala experiencia en la medicina tradicional y se siente escuchada, atendida, querida, dice, claro, esto es fantástico, ¿por qué? ¿Y qué es lo fantástico? Que te sentiste bien. O sea, porque el criterio, a fin de cuentas, es que también funciona muchas veces a nivel emocional y la gente te da testimonio, esto a mí me hizo bien, Luis, a mí me cambió la vida. Y yo le creo, porque además es una experiencia subjetiva. Claro, no hay ninguna evidencia científica de que eso funcione, pero a él le funcionó emocionalmente y a él no le perjudicó, pero a otros sí. Por eso, en general, todo lo que muestran son testimonios, porque algunos funcionan, como funciona un placebo, que vos te lo crees. Entonces, si yo fui, me sentí mejor, estoy más animado, tengo ganas. Y bueno, obviamente le crees, porque la evidencia para vos es el testimonio, y el testimonio tiene mucha fuerza. Y después lo que hay es poca delimitación clara entre lo que es ciencia y lo que no lo es, porque la ciencia tampoco es absoluta. La ciencia es un conocimiento provisorio que va avanzando, que es progresivo, pero en el que hay una comunidad científica de confrontación, de validación, de análisis permanente, que no es lo mismo que lo que invento yo solo y nadie me confronta. ¿Cómo estamos, por ejemplo, acá en Uruguay con el tema de la regulación? Y me refiero a todo, a libros, productos para adelgazar, productos para que crezca el pelo, terapias de... ¿Cómo es tan bueno? Esa es una pregunta para salud pública. Creo que habría que empezar a investigar, porque yo de verdad eso no lo he seguido. Sí veo que hay mucha gente preocupada con que esto haya un mayor control. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, vos sos terapeuta, pero hay gente que para ser terapeuta, ni tiene cuatro años de facultad por lo menos, un fisioterapia, no sé, cuatro años de facultad, pero hay gente que por un seminario por internet de un fin de semana es terapeuta holístico en sanación pránica de apertura de chakras con energías cósmicas, y vos decís, ¿y esto qué es? Y tiene la chapa de terapeuta. Sí, y ejerce, ¿no? Que eso para mí es lo más grave de todo, porque de un íntima... Entonces, y ojo, esto no es un juicio sobre las personas, porque yo entiendo que muchas veces hay personas que también son estafadas en hacer sus cursos para ser maestros. O sea, esto es una cadena en la cual a veces alguien termina entrando en ese círculo con mucha honestidad, ojo, ¿no? Sí, sí. Con mucha... O sea, porque hay... Pero también fue engañado. Pero también fue engañado, ¿no? Porque decís, bueno, ¿esto qué sustento tiene? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? Y, bueno, ¿estos son creencias o esto es una evidencia? Lo que pasa es que es cierto que hay quienes pueden cuestionar que, bueno, yo estoy partiendo de un modelo científico occidental y que... Bueno, pero lo que pasa es que también pegar el salto de ahí al pensamiento mágico, la evidencia está a la vista de que es muy peligroso. A mí me llegó un audio de WhatsApp durante... Cuando empezó la pandemia el año pasado, de que el coronavirus solo te entraba si tenías miedo. Ajá. Muy bien. Entonces, la vacuna era no tener miedo. Entonces, y un audio larguísimo con música de fondo, súper meloso. Que te convencía, aparte, ¿no? Y súper convincente. Además, con muchos argumentos, ¿no? Bueno, y hay un montón de este tipo de fenómenos que, además, también a través de los medios aparecen al mismo nivel que un neurólogo. Te habla un señor que es una especie de nuevo chamán, pero que no es del chamanismo indígena, sino que es algo que inventó hace tres semanas, pero que como es algo exótico, y habla con la misma autoridad que alguien que es un neurólogo o un gastroenterólogo. Entonces, vos decís, también es un problema en la cultura si ponemos la opinión al mismo nivel que el conocimiento. No es lo mismo saber qué opinar, en cualquier tema. Yo de muchos temas no sé, opino. Pero de lo que sé, puedo dar fundamento. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Si vas a discutir, a veces te dicen, bueno, todos tenemos derecho a opinar. Sí, todos podemos opinar, pero no todos saben lo mismo. Y yo, si quiero que me operen, no voy a un amigo que opina de medicina. En todo caso, busco a alguien que sepa, capaz que se equivoca, pero sabe más. Estudió para eso. Estudió para eso. Yo creo que ahí hay también muchos temas con respecto a lo emocional. La gente cuando tiene una crisis de cualquier tipo, también es más vulnerable. O las situaciones límites. Sí, que no tienen por qué ser, y ojo, no tienen por qué ser personas que no tengan capacidad crítica. Yo he visto víctimas de este tipo de cosas, personas con profesionales de la medicina, o sea, que son víctimas de estas terapias. O sea, no tiene que ver con la formación intelectual el que vos seas vulnerable a esto. Eso es bastante parecido a lo que decía ayer tu colega con respecto a las personas que están predispuestas a caer. Que en realidad todas las personas lo estamos. El primero es decir, a mí no me va a pasar. Exacto. Claro, porque además, vos tenés, yo tengo un hijo pequeño, le pasa algo y no encontrás respuesta, desesperado salís a buscar lo que sea. No, y también... Ponía el ejemplo del agua de Querétaro, ¿se acuerdan? Sí, el agua de Querétaro. Este testimonio es bueno, es porque también quizás, un poco lo que hablabas de la medicina y el camino que está tomando ahora de ser un poco más humanizada, que hasta ahora, quizás, la parte donde más renguea la medicina tradicional es justamente la parte emocional. Porque no lo tienen en cuenta, ¿no? Exacto. Y entienden que el organismo son sistemas separados y que nada tiene que ver uno de uno de otro. Entonces, ahí es cuando quizás lo otro puede convencer un poco más a algunas personas. Claro, porque yo escuchaba a una médica hace tiempo decir, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un paciente que tiene una enfermedad incurable y el médico venía del modelo de que el médico estaba para curar, entonces te dice, ya no hay más nada para hacer. Y eso es como que te pongan la tapa. Y en realidad, los médicos ahora están diciendo, no, siempre hay para hacer, porque siempre hay para estar, para acompañar, para aliviar, para hacerte una mejor calidad de vida hasta el final. O sea, el tema no es solamente dar una solución esperada, sino hacer todo lo posible por darte una mejor calidad de vida. Y eso tiene que ver con el relacionamiento humano. Porque muchas personas sufren más por lo emocional que por lo físico, en muchas situaciones. De hecho, a ver, decía el propio Nietzsche, ¿no? Es decir, que quien tiene un para qué en la vida, un sentido, un por qué, puede soportar cualquier cómo, cualquier cosa, ¿no? Es una frase maravillosa. Es decir, él decía que el peor sufrimiento es que el sufrimiento no tenga sentido. O sea, cuando vos le encontrás sentido a las cosas, de alguna manera tenés fuerza para sobrellevarlas. Pero eso tiene mucho que ver con los vínculos. Y si los vínculos que tenés te acompañan, te ayudan, te entienden, te ayudan a aceptar lo que te pasa, es una cosa. Que si el vínculo que tenés te quiere dar respuestas mágicas o quiere aprovecharse de su situación. Por eso, una cosa que Álvaro Faría siempre dice es, si el que te atiende te induce a la dependencia con él, sospecha. Si en cambio, si te ayuda a ser más libre y más autónomo, es un buen terapeuta, ¿no? O sea, si te ayuda a vos a salir adelante y no a que dependas de sus soluciones cada vez más, ¿no? O sea, ahí hay un tema también del perfil psicológico de quien practica estas cosas. No obstante, creo que tenemos que tener más capacidad crítica en la sociedad para distinguir qué es ciencia, y en eso la ciencia nos ayuda, y qué no es, qué es magia, qué son creencias, pero no me las hagas pasar por otra cosa, ¿no? Un placer hablar con vos. Claro, claro. Me quedaron muchas cosas claras, ¿no? Ir al profesional, seguro, primero. Y si queremos ver algo alternativo, estudiarlo bien. Después querés lo que quieras, pero hay que estudiarlo bien. Estudiarlo bien. Sí, por lo menos que sea serio. Ahí está. Gracias. A ustedes. Gracias, gracias. El aplauso grande para Miguel. ¿Alguna vez te confundieron con Miguel Pastorino, el de la cancha, no? Cada tanto me confunden. Cada tanto me confunden. Y a él también. Te dicen que bueno. Yo no sé nada de fútbol, soy un analfabeto y me mandan preguntas por Twitter. No. Y yo me dicen, no soy yo. Vayan al otro, que es el que sabe de fútbol. Me imagino que al otro Miguel capaz que le consultan sobre otras cosas. Nos cruzamos. Gracias, muchas gracias.